Estamos yendo, este es el último tema Gracias por todo, gracias a la gente de cual es Gracias a los que nos votaron Recuerden revisar www.infierno18.com.ar Ahí toda la información, gracias por todo Esto es nuestro primer tema memorable Esto es Malos Aires Esto se cae el aire La puerta que persigue Ya esto es una mierda Queremos el aire Nuestra ciudad se llama Malos Aires Se cae en el bosque, nada de aire Vivir en Malos Aires Vivir en Malos Aires No me pregunto que pasa en Malos Aires Que pasa con esta basura de ayer Me gustaría ponerlo cambiar Acá en Malos Aires no puedo vivir No puedo estar, no puedo convivir No puedo llegar sin cambiar Porque si no, no podemos estar Toma el premio, lo que hacemos acá Que eso sabemos que no va a cambiar Lo que nos puede volcar Lo que nos va a hacer mal Me dice que cae el aire La puerta que persigue Ya esto es una mierda Lo que dijo que trae La puerta que persigue Ya esto es una mierda Lo que nos queda aire Nuestra ciudad se llama Malos Aires Porque hay el bosque, nada de aire Vivir en Malos Aires Yo soy de aquí, vivir en Malos Aires Yo me pregunto que pasa en Malos Aires Que pasa con esta basura de aire Ya esto es una mierda Me gustaría poderlo cambiar Acá en Malos Aires no puedo vivir No puedo estar, no puedo convivir La sociedad tendría que cambiar Porque si no, no podemos estar Yo me pregunto que hacemos acá Esto sabemos que no va a cambiar Esto sabemos que no puede poder estar Y esto sabemos que no puede poder estar No podemos estar en el aire La puerta que persigue Ya esto es una mierda Cambiamos el aire No podemos estar en el aire No podemos estar en el aire La puerta que persigue Ya esto es una mierda Cambiamos el aire No podemos estar en el aire Magos Aires, cabemos el aire ¡Ey! ¡Más allá! ¡Más allá! Era la rabia pura eso ¡Puedo matar a alguien! Total Pero... Boludo Es muy jodido tocar esto Infierno 18 estuvo acá, muchas gracias Gracias a ustedes, en serio, gracias Mario, gracias Tremendo, gracias